Vamos a hacer una llamada telefónica muy especial. Bueno, les comento que desde el 1 de agosto, la editorial de otro tipo, ganadora del tercer lugar en el concurso de Jóvenes Emprendedores 2013, fundada por Walter J. Navajaro, escritor, editor y también licenciado en psicología con especialización en psicoanálisis, abrió su tercera convocatoria de Se Busque Editor, que convoca a todo tipo de escritores mexicanos, mayores de 18 años de edad, para encontrar una propuesta literaria a fin de publicarla precisamente en esta editorial. Y bueno, pues saludamos con mucho gusto a Biotelefónica al licenciado Walter J. Navajaro, quien nos va a hablar precisamente de esta convocatoria, la tercera que se realiza a nivel nacional. ¿Cómo está? Muy buena tarde, licenciado. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bien, licenciado, coméntenos y háganos la invitación, principalmente saber cuál es el propósito de realizar esta convocatoria. Pues bueno, el propósito inicial es que empezamos a conocernos como mexicanos y empezar a conocer todas las propuestas de los mexicanos en vía literatura. Entonces, esta convocatoria lo que pretende es que sea una ventana, una plataforma para todo aquel escritor que tenga una historia que contarnos y que se haya dado el tiempo de trabajarla, pues para, si resulta ganador, nosotros publicarla y proyectarla para que encuentren los lectores en este país. Muy bien, licenciado, y comentarnos también cuáles son las bases para todas las y los mexicanos interesados, sobre todo los jóvenes claxcaltecas. Claro, mira, lo importante es tener mayor de 18 años y ser mexicano y tener una historia que pertenezca al género de ficción, no ficción o infantil. Estas son las tres propuestas que ahorita estamos manejando. Hay que mandarlas vía mail. Tenemos hasta el último día de noviembre, a las 12 de la noche, se cierra la convocatoria para participar en este proceso de selección. Y hasta enero, el último día de enero, daremos los resultados de quienes fueron los ganadores que pueden elegir hasta tres propuestas. Ya las bases y la dirección, pues tenemos nuestra página en internet, que es www.deotrotipo.mx. Ahí van a poder encontrar nuestras bases, el catálogo de nuestra editorial, quienes han ganado en años anteriores. Muy bien, licenciano, ya nos comentaba, es la tercera vez que se realiza esta convocatoria. Coméntenos cómo ha sido la respuesta de los jóvenes, principalmente, hacia esta convocatoria de Se Busca Escritor. Ha sido maravillosa. La primera vez tuvimos 170 y tantos proyectos. El segundo año se triplicó. Entonces, tuvimos cerca de 400 proyectos. Entonces, intentamos ahora llegar a más personas que cada vez la comunidad mexicana se entere de esta convocatoria y de esta propuesta. Entonces, estamos encantados de poder tener una voz que nos haga eco en Tlaxcala para invitar a todos los tlaxcaltecos a que si tienen una historia, pues que participen con nosotros. Muy bien, licenciano, ya lo comentaba, también estos jóvenes recibirán algún tipo de reconocimiento. ¿Hay algún tipo de premio en especial? Pues mira, esta convocatoria es básicamente para publicación, pero en primer lugar se lleva 10 mil pesos como adelanto en regalías. Que más que un premio es un aliciente, un estímulo para que sigan creando, para que sigan escribiendo, sigan apostando con sus letras. La idea es que el premio en sí mismo es la publicación y darles la mayor difusión que se pueda. Nosotros publicamos pocos libros, pero tratamos de darles a los autores el mayor tiempo posible y dedicarles, como parte de la editorial, ocuparnos de ellos para que encuentren la mayor cantidad de lectores en este país. Bueno, y a nivel mundial, porque también tenemos e-books y estamos buscando que sea ventana, que la mayor cantidad de lectores te asombre por ahí. Muy bien, licenciado, y por supuesto usted, emprendedor de este editorial de otro tipo. Coméntenos, ¿qué tipo de literatura ustedes están publicando precisamente a través de este editorial? Pues mira, ahorita ya tenemos ya un libro, que es un libro de poesía. Queremos ir abriendo nuevas categorías. Estamos en... Básicamente ahorita estamos en novela de ficción y de no ficción. En ficción, pues bueno, cualquier historia que haya sido 100% producto de la imaginación, pues bueno, es bienvenida de este lado. También si es una historia que parte de la realidad, que puede ser desde biografías, estudios, ensayos, análisis, cualquier cosa que nos haga crecer como mexicanos. Tenemos como el interés de que nos conozcamos entre mexicanos, sepamos quiénes somos, que empezamos a leernos, a encontrarnos entre estados. Y a reconocernos, pues como parte de este país maravilloso. Y ahorita estamos abriendo la de infantil, que también creemos que la semilla para generar lectores en este país empieza en la infancia, y queremos empezar a poner ahí nuestro granito de arena. Poco a poco iremos incluyendo cuento, iremos incluyendo poesía, iremos abriendo la convocatoria a más categorías, y yo espero a más posibilidad de premios, que a lo mejor el próximo año Charly gana, si en lugar de tres elegís cinco. La idea es que se propaguen las letras y que nos volvamos más críticos. Muy bien, licenciado, pues sin duda es un editorial joven, pero que también tiene una gran variedad de títulos y también temas. Y si eso, finalmente, si puede hacernos la invitación a la ciudad de Esclateca, sobre todo a los jóvenes de esta convocatoria, recuérdanos cuándo cierra, y si puede recordarnos también la página de internet del editorial, para que tengan más información sobre las bases. Por supuesto, nuestra convocatoria se llama Se Busca Escritor, y el nombre mismo lo dice, es una invitación a todos los mexicanos que tengan una historia que contarnos, que compartirnos, pues que se inscriban, que participen en esta convocatoria. Van a encontrar las bases completas en www.deotrotipo.mx, ahí estarán las bases, ahí estarán los autores ganadores en años anteriores. Entonces, nuestra convocatoria abrió en el mes de septiembre y cerrará en el mes de noviembre, el último día a las 12 de la noche, cerramos nuestra convocatoria. Todo esto es únicamente por vía mail, no hay que enviar documentación, nada, todo es electrónico. Y pues bueno, la invitación es que participen con nosotros, que si les entusiasma el proyecto de otro tipo, pues que se unan a nosotros como familia, pues celebrando las letras y el pensamiento de parte de ellos. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos que nos haya tomado la llamada y por supuesto esta invitación a los jóvenes claxaltecas, sobre todo a los editores y escritores, para que formen parte de esta tercera convocatoria Se Busca Escritor de la Editorial de Otro Tipo. Gracias, licenciado. Muy buena tarde. Muchísimas gracias y agradecemos también que nos hayas dado voz y eco para llegar a más escritores. Muchísimas gracias. Gracias, buena tarde, licenciado. Agradecemos al licenciado Walter J. Navajaro por esta invitación, fundador de la Editorial de Otro Tipo.